Y ahora nos vamos a Baja California Sur en donde inició la temporada de veda de camarón, esto con la finalidad de que la especie se reproduzca. El día de hoy entró en vigor la temporada de veda de captura de camarón para el Golfo de California y las lagunas, estuarios, marismas y bahías de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, por lo que su pesquería quedará prohibida para embarcaciones menores y mayores. Será muy importante respetar este plazo que es desde el 23 de marzo hasta los primeros de septiembre para permitir que los machos y las hembras se reproduzcan. Son aproximadamente, es una sanción administrativa que son como de 50 a 55 mil pesos a la persona que se le sorprenda capturando camarón en veda. El subdelegado de pesca de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Baja California Sur, Marco Antonio Murataya Olivas, informó que en el estado la mayoría de la pesca del camarón es realizada por pescadores ribereños. A diferencia de otros estados como Sonora y Sinaloa, que ocupan los primeros lugares en captura por tener flotas mayores. Estados como Sinaloa, como Sonora, tanto en el camarón silvestre como en la acuacultura tienen unos volúmenes bastante considerables. Yo calculo que estamos en camarón, camarón ribereño, estamos como en un séptimo, octavo lugar. Este año los pescadores ribereños de Baja California Sur vieron disminuidos los volúmenes de captura en un 20% debido a un aumento en la temperatura del agua que inhibió la reproducción del crustáceo. Con imágenes de Enrique Viveros, Diana Cuevas, Meganoticias.